West Ham, por segundo partido consecutivo, ¿qué se aprende del último partido y qué tan impresionado ha estado con ellos peleando por un puesto en la Champions League? Bueno, es una lucha merecida la que están llevando a cabo. Un equipo que tiene variantes para cada posición y se ha adaptado a las ausencias que le tocó sobrellevar. Y es un equipo con poderío ofensivo. Y con una estructura muy sólida. Y con una estructura muy sólida. Patrick Barford ha perdido el juego en la semana pasada. ¿Puedes decirnos si ha tenido un descanso o si va a estar disponible en el domingo? ¿Cuál es la situación de los jugadores? No, no recayó. Sigue evolucionando. No, no ha tenido un descanso. Sigue evolucionando. La recuperación todavía no finalizó. La recuperación todavía no ha sido finalizada. Coady Drama ha salido esta semana. ¿Puedes decirnos sobre el proceso de pensamiento? ¿Puedes decirnos sobre la situación de los jugadores? ¿Era importante en tu opinión que ha salido jugando 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 jugando? No creo que no estaba jugando 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 viguano jugando jugando un плохо. Era un jugador que era muy necesario para cualquier tipo de sensibilización donde noscessimos. Pero él prefirió jugar fuera de losicedos jugadoszenia jugando 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 fuera de los birlikte. Y en una situación donde las opciones para los jugadores jóvenes han aumentado claramente. En este caso, Drame prefiere experimentar fuera de nuestro equipo. Y en este caso, Drame preferiría experimentar fuera de nuestro equipo. Yo considero válida esa posición. Y me parece que no tiene sentido oponerse. Lo que yo imagino como una gran oportunidad. Él lo imagina de otro modo. Y es muy importante lo que piense él más que lo que pienso yo. Poco me parece conveniente imponer una decisión cuando se trata de pertenecer o dejar de pertenecer. Y no creo que es conveniente imponerse en una situación en la que un jugador quiere o no quiere. No, no. No, no. De hecho, la mayoría de los jugadores que... ...en la que se haga... ...están acompañando al primer equipo, han planteado el deseo de no continuar dentro de la organización nuestra. Entonces, evidentemente, lo que en este caso yo les he propuesto no es lo que ellos desean. Y eso yo no lo critico, no lo condeno. Y eso yo no lo critico, no lo condeno. No me decepciona. No me decepciona. Pero bueno, claramente yo he calculado las cosas de manera equivocada. Porque lo que yo considero una gran oportunidad es lo que considero una gran oportunidad. Hay muy pocos clubes, ninguno, que haya tenido tantos jugadores jóvenes dentro de los convocados en cada partido de Premier League. Hay muy pocos clubes, o ninguno, que han tenido tantos jóvenes en esta squadra en la Premier League. Pero si los beneficiados, entre comillas, por esa posibilidad... ...prefieren abandonar el club. Buscando otro tipo de competencia. Evidentemente, es porque lo que yo imagino como una gran posibilidad, ellos lo ven de otro modo. Pero bueno, todo eso es en el mundo actual del fútbol. Es imposible de descifrar. Porque los razonamientos que se utilizan para tomar estas decisiones... Porque bueno, los futbolistas son los que menos opinión tienen en este tipo de manejo de su carrera. O tal vez yo sobrevalore mucho el hecho de estar dentro de los 20 jugadores que cada fin de semana compiten en la Premier League del mundo. O tal vez yo sobrevaloré el hecho de que estás en una squadra de 20 jugadores que estás en la mejor liga del mundo. Que si alguien regresa de lesión este fin de semana. Es probable que Pascal, que Rodrigo, que Bamford son opciones de regreso. O tal vez yo sobrevaloré el jugador. Es probable que Pascal, que Rodrigo y que Bamford son opciones de regreso. Oh, eso es una buena opinión. Y específicamente sobre West Ham. Antonio, has venido contra él un poco de veces. ¿Cómo lidias con un jugador como ese? Él está en la mejor forma de su carrera. Probablemente. Él es poderoso. Él está jugando. ¿Cómo lidias con él? Pregunta sobre Antonio, que está en el mejor momento de su carrera. Que ya lo ha enfrentado varias veces. ¿Cómo lidias con ese jugador que es tan fuerte? Bueno, hay que saber cómo interpreta el reglamento. Las reglas, aunque se aplican a todos los jugadores sin distinción de posición. Las reglas que se aplican a todos los jugadores sin distinción de posición. Cuando un delantero desplaza cometiendo infracción a un defensor, normalmente no es full. Cuando un defensa desplaza a un delantero utilizando las manos, por ejemplo, o los brazos. Si es full. Entonces, está claro que si bien la norma involucra a todos los jugadores. En la práctica. No digo que esté bien ni que esté mal. Digo que es lo que sucede. La misma acción, si un defensa la hace contra un delantero, es full. Y si es al revés, no es full. En el partido con Burnley también hubo muchas acciones de ese tipo. Pero ¿por qué describo esta situación? ¿Por qué describo esta situación? Para contar cómo es realmente. No está bien ni está mal. Simplemente hay que saber adaptarse a una realidad que se puede verificar claramente. Hay muchas acciones que hay que aprender a valorarlas según cómo la práctica indica. En las pelotas detenidas, por ejemplo, cuando un rival obstruye el desplazamiento de un defensor para que pierda la marca. Hay infinidad de acciones de ese tipo. Y esas acciones no se sancionan. Y esas acciones no se sancionan. Pero si esa acción sucede fuera del área. Y un jugador interpone su cuerpo para evitar que el rival llegue a recibir la pelota, se cobra falta. Si un jugador se pone en el camino de alguien fuera de la caja, normalmente se llama un gol. Y lo mismo sucede cuando se impide el movimiento del arquero, poniéndose en la línea de desplazamiento que él quiere intentar. Y lo mismo sucede cuando se pone en el camino del jugador donde quiere ir. Cuando el arquero quiere ir hacia un sitio y un rival está parado, viendo para dónde va y se pone en su camino. Intencionadamente para evitar que se desplace. Así está descripta la obstrucción. Pero los arqueros la sufren constantemente. Y no se cobran, ¿no? Uno puede hacer esto que digo yo, no es que lo diga yo. Cualquiera que tenga interés en verificarlo tiene cien acciones para representar lo que estoy diciendo. Y yo estoy seguro que hay que adaptarse y que no hay que malinterpretar estas situaciones. Sino tratar de entender cuál es el criterio. Porque el VAR constantemente tiene la opción de verificar todo esto. Y como yo creo en las buenas intenciones y en la profesionalidad. Si lo que es evidente se interpreta de manera diferente a lo que dice la regla, lo que corresponde es adaptarse a esta variante de interpretación de determinadas acciones. ¿Qué es lo que nosotros tratamos de hacer? Que es lo que nosotros tratamos de hacer. ¿Qué es lo que nosotros tratamos de hacer? Andy Sixsmith, PLP. Hola Marcelo, hola Andreas. Y debido a las injurias y el hecho de que el Leeds en el tiempo ha estado bajo los bares, Marcelo. ¿Qué felices has estado con el carácter del jugador durante esta temporada? Muy contento. Muy contento. Cuando Bamford se lesionó contra Newcastle. La lesión se produjo al fin del partido. Y yo le dije a Bamford, completá lo que queda del partido porque te necesitamos. Y él así lo hizo. Y él así lo hizo. Y colaboró con el equipo. Y él colaboró con el equipo. Y tal vez ese pedido mío agravó aquella lesión. Perhaps me asking him that aggravated his injury. Rodrigo jugó mucho tiempo con una molestia que finalmente tuvo que abordar y tratar de curarse interrumpiendo la actividad. No sé, Dallas es un jugador que no hay partido que no juegue con alguna dificultad que a cualquier futbolista lo dejaría fuera de participación. Ailing es lo mismo. Siempre tiene dificultades en su rodilla que supera. Después hay lesiones como la de Gellhart, que son lesiones que si tenés dañado el ligamento de un tobillo no hay forma de jugar. O la de Greenwood, si tenés dañada la articulación de la rodilla tampoco podés jugar. O la de Jacquleton, que si tenés lastimado el tendón de un músculo no podés jugar. O la de Cooper o la de Phillips, que son lesiones de la estructura muscular, no de la fibra muscular. Cooper y Phillips son la estructura de la fibra. Normalmente los jugadores han demostrado mucho carácter frente a las lesiones. Y todos los jugadores han abreviado los tiempos de recuperación. Y también hay una dosis de azar en esto. Por ejemplo, cuando la lesión muscular de Bamford se produce por un gesto forzado, incoordinado, cuando convierte el gol. Y en el festejo agrava esa pequeña lesión que se convierte en más importante. Entonces, bueno, creo que el carácter, más que tal vez el exceso de carácteres, nos ha perjudicado. Y creo que tal vez el exceso de carácteres es lo que nos ha perjudicado. Lo que usted mencionó, los jóvenes antes. ¿Qué tan brillante es el futuro de los jóvenes que tiene el Leeds United en este momento? Bueno, el futuro depende del aprovechamiento de las oportunidades que reciben. El futuro depende de ellos tomando las oportunidades que reciben. Y cuando tienen oportunidades, demostrar que tienen un nivel de Premier League. Y cuando tienen oportunidades, tienen que mostrar que están en el nivel de Premier League. El futuro, no sé... Pascal se hizo jugador de Premier League, aprovechando oportunidades. Por ejemplo, Pascal se hizo jugador de Premier League por tomando las oportunidades. Y de eso se trata. Y eso es lo que se trata. El tiempo que nosotros le dedicamos a la preparación de los jóvenes es muy, muy, muy grande. No solamente de la gente que trabaja directamente con el Sub-23. Que hacen un trabajo admirable porque están todo el día acá. Si no de todo el cuerpo técnico del primer equipo. Que vemos todos los partidos, analizamos todo lo que sucede y se lo comentamos uno por uno a los jugadores. Pero bueno, evidentemente, algún error hay en cómo nosotros interpretamos la labor. Si no, los jugadores no se irían. Si no, los jugadores no se irían. O agradecerían cuando se van lo que se ha hecho por ellos. O que se van a hacer por ellos. O que se van a hacer por ellos. O que se van a hacer por ellos. Y una última pregunta de mí. Hablamos con Junior Firpo ayer. Que dice que no hemos visto lo mejor de él. ¿Cómo crees que ha progresado desde su movimiento de Barcelona? Hablamos con Firpo ayer y él dijo que todavía no han visto lo mejor de él. ¿Cómo crees que ha progresado desde que llegó de Barcelona? Ha tenido interrupciones. No pudo tener continuidad. Pero está claro que las condiciones de él son muy, muy importantes. Es verdad que todavía no ha expresado todo su potencial. Pero yo lo veo mejorar constantemente. Creo que es un jugador con unas condiciones muy importantes. Muy, muy importantes. Creo que es un jugador con muy, muy importantes condiciones. que cuando un jugador quiere irse de Leeds, que si eso le influencia su futuro, que él no quiere decir que usted se enoje con ellos pero que si usted después no puede confiar en ellos. No, 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 no. Cuando un jugador se quiere ir, no tiene ningún sentido pretender que se quede. Lo que es necesario es que lo manifieste. Lo que es necesario es que lo manifieste. Y si lo manifieste, la parte que a mí me toca está terminada. Después el club sabe cómo, si quiere desprenderse del jugador o no se quiere desprender. En qué condiciones se desprende. En qué condiciones se desprende. En qué condiciones se desprende. Para irse. Para irse. Yo no soy el único que decide. Pero no soy el único que decide. Los jugadores tienen contratos firmados y tienen compromisos con los clubes. Los jugadores tienen contratos que han signado. Tengan compromisos con los clubes. Yo solamente me limito a decir el motivo por el cual considero que no tiene sentido retenerlo. Solo me limito a decir que el jugador no quiere estar. Y cuando un jugador no quiere estar, lo que hay que hacer es entenderlo, comprenderlo y apoyarlo para que se vaya. Pero sin olvidar que es fútbol profesional y que todo lo que se hace aquí está retribuido y si está retribuido tenemos derechos y obligaciones, no únicamente derechos ni únicamente obligaciones. Pero todo esto que yo estoy diciendo son cosas que ustedes saben a la perfección. Que no tiene ningún sentido que yo relate lo que es propio del fútbol profesional. Y que así se maneja el fútbol profesional y eso no está mal. Y eso es como el fútbol profesional se maneja y no es malo. Que usted ha dirigido este equipo más tiempo que cualquier otro equipo en su carrera. Que si esto le ha enseñado algo que usted no sabía antes, que si eso le ha beneficiado con cosas que antes no tenía ese beneficio. Para mí, el tiempo que he pasado aquí fue un tiempo de crecimiento. Para mí, el tiempo que he pasado aquí es un tiempo de crecimiento. Aprendí la cultura del fútbol inglés. He aprendido la cultura del fútbol inglés. Eso por sí solo justifica cualquier experiencia. Eso solo justifica cualquier experiencia. Por otro lado, me integré a un club como este. Que es un club que nadie que pase por acá no sale de aquí con una señal. Es una ciudad, un club, una ofición. Es un club que señala a los que forman parte. Los marca. Por lo cual, y bueno, también competir en la Primera Liga del Mundo. Y también competir en la Primera Liga del Mundo. Con todo lo que eso significa. Y con todo lo que eso significa. Todo esto ya lo he dicho tantas veces que parece demagogia. Todo esto, lo he dicho tantas veces que parece demagogia. Pero hay veces que uno corre el riesgo de quedar como demagoga antes de contestar con dos palabras. Pero a veces tienes el riesgo de sonar como un demagoga cuando respondes con dos palabras. Aaron Cross. Buenas tardes a todos. Masa, con Cody's departamento, usted ha dicho que no iba a estar en su lugar. ¿Cómo va a dejar la squadra para ti ahora? ¿Crees que necesitan más cover en esa posición? ¿O sea, está bien conveniente con sus opciones? Que con Dramea haber cedido que si eso significa que su posición cambia. Que si quiere que necesitan más jugadores quizás en esa posición. ¿O está cómodo como está la plantilla? No. Mire, por supuesto que un jugador se vaya siempre es una alternativa menos. Nosotros cuidamos mucho los ballos, particularmente, y el club lo mismo. Cuidamos mucho el espacio que le damos al jugador que elegimos para que forme parte de un proyecto. Nosotros, la cantidad de esfuerzo, de trabajo y de atención que hemos dedicado a cada uno de los chicos, es enorme. Y lo que nosotros queremos es que los ciclos se cumplan y que las oportunidades... Para mí, el hecho de que Dramea o cualquier otro, porque le digo, no hay uno que no, la mayoría se quiere ir. Y eso es lo que nosotros hacemos es para que cada jugador triunfe, no para que cada jugador prefiera irse. Porque lo que hacemos es para cada jugador triunfe, no para que cada jugador quiera irse. Cuando un jugador joven... Cuando un jugador que está recibiendo oportunidades prefiere irse... ...que está recibiendo oportunidades, quiere irse... ...¿qué otra lectura puedo hacer que nos hemos equivocado? ¿Qué otra lectura puedo hacer que nos hemos equivocado? Que hemos apostado por un jugador, no Dramea en particular... ...que prefiere no terminar un ciclo... ...que tiene como objetivo convertirlo en jugador de élite... ...a un jugador que tiene como objetivo convertirlo en jugador de élite. Hablamos muchas veces sobre cómo ha hecho Adam Forcho desde que ha vuelto a Marcelo. Esperamos, o espero, de ver a él signing a un nuevo contrato muy corto... ...y con su contrato expiriendo este mes. Pero, ¿cómo es muy contento de ver que eso suceda, debido a lo que ha pasado hasta ahora? Que hemos hablado mucho de las actuaciones de Forcho desde que volvió... ...que tan contento estaría usted que firmara un contrato... ...renovara con el club después de todo lo que le ha tocado sobre élite. Bueno, a mí me cuesta mucho referirme a Forcho... ...en este momento donde él está dando una respuesta tan valiosa... ...porque yo no creí en Forcho durante el tiempo que... ...porque yo no pensé que Forcho iba a ser el jugador que él era una vez antes. Entonces, no quiero que... ...que parezca que... ...el proceso de Forcho fue un proceso que no contó con mi apoyo. Porque no quería parecer... ...porque el proceso que Forcho fue con él no fue con mi apoyo. Él lo hizo por sí mismo... ...con todo el soporte que le dio el club, ¿no? Un soporte muy grande. ...con todo el soporte que le dio el club, ¿no? Un soporte muy grande. Pero yo no soy partícipe del éxito de Forcho. Pero yo no participé en su suceso. Yo lo acompañé. Yo lo acompañé. Y llegado el momento... ...dí las respuestas que él merecía para volver a jugar, ¿no? Pero lo importante de esos dos años... ...yo no estuve cerca de él. Entonces, tampoco quiero acercarme demasiado ahora para... ...como si yo quisiera sobreponerme con su éxito. Entonces, pero bueno... ...el club tomaría una decisión muy conveniente si extendiera el contrato de Forcho. Porque está demostrando todas las semanas que es un jugador de muy buen nivel. Porque cada semana está mostrando que él es un jugador de muy buen nivel. ¿De acuerdo? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Puedo preguntar, Marcelo, esta actitud de los jugadores... ...seguidamente queriendo garantías de tiempo de juego, ¿es eso reflejado también en los jugadores de los jugadores... ...con los jugadores de los jugadores... ...con los escuelos de los jugadores... ...con los escuelos de los jugadores... ...¿es eso señala las dificultades... ...de construir un equipo suficiente suficiente suficiente? ¿Que si esa actitud que están teniendo los jóvenes... ...que como que quieren garantizar minutos... ...que si ese problema lo están teniendo con jugadores... ...que están tratando de venir al... ...o que se están tratando de contratar al club... ...que están exigiendo que tienen que jugar? Mire, los jugadores jóvenes quieren venir a Leeds... ...porque ven que hay opciones. Los jugadores jóvenes quieren venir a Leeds... ...porque ven que hay opciones. No hay ningún equipo... ...si usted dice, a ver... ...entran 20 jugadores al campo... ...todos los fines de semana... ...yo esto no lo hice, pero... ...cualquiera que lo haga... ...sume... ...los minutos de los jugadores jóvenes... ...que tiene cada equipo... ...dentro de los 20... ...y... ...y... ...vea... ...si alguien tiene la mitad de minutos... ...que lo que tiene Leeds... ...obviamente... ...si no hubiéramos tenido 10 lesionados... ...esa cantidad hubiera sido mucho más baja... ...pero... ...tuvimos 10 lesionados... ...hubo momentos y oportunidades... ...para todo el mundo... ...y a pesar de eso... ...el proyecto... ...no resulta lo suficientemente atractivo... ...como para terminarlo... ...entonces... ...mire... ...hay dos cosas que son... ...muy importantes... ...y yo las refiero a mí mismo... ...cuando uno está... ...demasiado en desacuerdo... ...con las nuevas generaciones... ...y la forma en que manejan sus decisiones... ...eso tiene más que ver... ...no con los jóvenes... ...sino con... ...la falta de adaptación... ...en este caso... ...mía... ...entonces yo lo veo... ...de ese modo... ...y cuando un jugador... ...que está dentro de los 20... ...juega una vez por semana... ...un partido contra... ...el equipo titular... ...digamos... ...esa competencia... ...que es tan... ...tan marcada... ...que... ...seguramente... ...de modo exagerado... ...fue... ...descripta... ...como el balón... ...balón asesino... ...algo así... ...no... ...el futbolista... ...en formación... ...dice... ...bueno... ...esto ya... ...a mí no me sirve... ...evidentemente... ...hay un error... ...de cálculo... ...de parte... ...de... ...quienes proyectamos esto... ...porque... ...si no... ...todos querrían... ...participar... ...de todas maneras... ...de todas maneras... ...esto que es una... ...el padre... ...de toda esta idea... ...es Víctor Orta... ...ha sido una idea... ...muy, muy buena... ...que... ...repercute... ...en la economía del club... ...de manera muy positiva... ...desde todo punto de vista... ...con el valor... ...que tiene... ...Pascal... ...o Gélgara... ...o cualquiera... ...de los que llegaron... ...se justifica... ...plenamente... ...haber... ...trabajado tanto... ...porque... ...el trabajo... ...que hace... ...Víctor Orta... ...para seleccionar... ...y convencer... ...a esos jugadores... ...o... ...o... ...el cuerpo técnico... ...del Sub-23... ...para formarlos... ... oportunidad... ...cuque... ...cuque lo que hacen... ...de la laborazione del securities... ...para ν Sonic... ...el trabajo de los... ...los grupos... ...convencer... ...es enorme... 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 Gracias por ver el video.